Este es un día en el que todos los empleados de McCormick donamos parte de nuestro tiempo para ayudar a una de las comunidades en las que estamos inmersos. Para mí el C-Day significa una oportunidad en la que nosotros como la familia McCormick nos unimos para ayudar a las personas que necesitan nuestro apoyo. Es una actividad que creo que todos hemos disfrutado, no solo porque estamos ayudando a una causa y estamos aportando a ella, sino que también hemos trabajado como equipo, hemos tenido consideración por los demás, que son dos valores fundamentales dentro de McCormick. Para mí como producción ha sido una experiencia bien bonita el hecho de poder unirnos con otras áreas de la empresa y trabajar como equipo. Las personas que están aquí decidieron voluntariamente dedicar este sábado para ayudar a estos niños que muchos no conocemos porque no todos conocemos sus caritas, pero que de alguna manera ya llevamos en el corazón y que ojalá esta sea la primera de muchas actividades que hagamos para apoyarlos. Agradecerles de verdad por esta oportunidad que nos dieron de tomar a la escuela como parte de los proyectos que ustedes tienen. Así que gracias por todo lo que ustedes han hecho esta mañana. Gracias. 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 Gracias.